Hay que un sentimiento otra vez Hey, se lo escucha Ingrata ha sido la vida Que no me acaba de matar Jamás olvido ese día 15 de noviembre a las 12 del día La vi en el altar Precisamente cuando el padre los unió Mi mundo colapsó al momento Su odio va a parar Pero elegí que sea feliz Causando incrementar mi sufrimiento La vi en el altar Una diadema en su cabeza Ya que el novio se llevó lo que más quiero La imagen no puedo borrar Quiero sacar de mi memoria Su vestido blanco El anillo en su dedo Y el beso que no le di Eso es la canción que quiero llorar Con amor Quico Rodríguez Ella no dio despedida Ni me invitó a la catedral Ni me invitó a la catedral Y me invitó a la catedral Causando a la catedral Causando incrementar mi sufrimiento La vi en el altar La vi en el altar La vi en el altar Me despido Me despido Nada Nadie entiende Como este amor funciona No se quiebra No se dobla Nada lo destroza Les presto mi cerebro Que examinen Anularte de mi mente Ni quemando mis neuronas Yo te amo Yo te amo hasta lo infinito Sólido como un meteorito Lo que siento jamás Lo van a entender Duda Los expertos buscan la cura Porque te quiero con locura Desconfían que sea humano, mujer Me someto a la ciencia con demoras En mi la testosterona Solo estoy activa por ti Vengan, háganme un estudio cerebral Porque mi conducta no es normal Y este corazón Dios lo hizo eterno Sepan que este sentimiento es inmortal En el libro Guinness va a parar Hombre, ¿quién más ama de una hembra? Mami Yo te amo hasta lo infinito Sólido como un meteorito Lo que siento jamás lo van a entender Te respeto Impecable como la luz La demencia de mi actitud Te repito, nadie me va a entender Y un playboy Y un playboy Llora Y un playboy Me someto a la ciencia con demoras Lo que siento jamás lo van a entender Te respeto Impecable como la luz La demencia de mi actitud Te repito, nadie me va a entender El Néstor It's like we never laugh Mikey Fung Fung Lo ven superficial Como un enigma Que a mí me falta un tornillo De remate y sin salida Tu loco trastornado Mami Yo te añoro y te valoro Más que a mi propia vida Yo, ay, yo, te amo Ay, mami, yo te amo Yo, ay, Dios Te, ay, mi amor Hasta lo infinito, mi amor Hasta lo infinito, bebé Oye, qué lindo, mami Yo, ay, yo, te amo Baby, vamos a hacerlo Bajo las estrellas Y que la luna nos grave Mañana donde estarán no se sabe Ojalá y el verano nunca se acabe Nunca se acabe Baby, vamos a hacerlo Bajo las estrellas Y que la luna nos grave Mañana donde estarán no se sabe Ojalá y el verano nunca se acabe Nunca se acabe Eh, 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 eh Sexo, playa Lo que yo quiero contigo Donde digas yo te sigo A Dios le pedí un deseo Pero no me lo ha cumplido Tu historión yo le toqueo Yo siempre lo investigo Pa' ver si sigues soltera O si volviste Pa' ver si estás en PR O si te fuiste Yo hago lo que sea Pa' que no estés triste Mi mente es una bellaca Siempre te desviste Dime qué va a pasar Dime ya, tú eres una player Te gusta jugar, pide lo que sea Y se te va a dar Sí, sí, se te va a dar Yo siempre tengo un llamado pa' millar Un perreo en el billar Por la noche nos quiere invitar a los dos Baby, vamo' a hacerlo Bajo las estrellas Y que la luna nos grave Mañana dónde estará No se sabe Ojalá y el verano nunca se acabe No se acabe Eh, 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 eh Era mi reina Ahora es mi diosa Hace lucir a las demás como envidiosas Pelinegras Y peligrosas Al seducirla ya se me pone nerviosa Eh, eh Otra cosa Tú eres otra cosa Se ve que en la cama Tú eres talentosa Los ignoras Por más que la cosa Cuando otra me habla Se pone celosa Era mi reina Ahora es mi diosa Y hace lucir a las demás como envidiosas Pelinegras Y peligrosas Y al seducirla ya se me pone nerviosa Oye, no hay ni que decirlo Mami, tú eres otra cosa La mujer es como tú Sé la que hay que tener esposa Le gusta hacerlo A veces corrida no reposa Si le falla ahí el corazón Te lo destroza Y la quieren tener No se va a poder Porque ella pa' mí se va a poner Contigo nadie se va a contener Te quiero comer Sin detenerme El me La cartera Mami, dile que tú no eres cualquiera Van a coger la envidia si se enteran Que por culpa mía no estás soltera Era mi reina Ahora es mi diosa Y hace lucir a las demás como envidiosas Pelinegras Y peligrosas Y el seducirla ya se me pone nerviosa Ella A las demás las hace lucir mal A los hombres los pone a alucinar Ey, yo me envolví con esa pusima No es la primera ni la última Yo te lo juro que a esto no le vi final Que más vamos de la medicinal A ti hay que tenerte de principal A las otras uno le dice Y caen pero no se comparan Las cosas que yo te hacía A ti en la intimidad se supone que no se contaran Se las dijo a las amigas Y causó que ellas a mí se acercaran Pero es tan clara De que era mi reina Ahora es mi diosa Hace lucir a las demás como envidiosas Pelinegras Y peligrosas Al seducirla ya se me pone nerviosa Ey Otra cosa Tú eres otra cosa Se ve que en la cama Tú eres talentosa Los ignora Por más que la cosa Cuando otra me habla Se pone celosa Será mi reina Ahora es mi diosa Ya se lucir a las demás como envidiosas Pelinegras Y peligrosas Y el seducirla ya se me pone nerviosa H 250 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.